Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. 7 de la mañana, 31 minutos. Señoras y señores, bienvenidos a Voces del Senado. Hoy estamos desde Radio Nacional de Colombia saludando a todos los oyentes que nos sintonizan a través de las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Saludo a mis compañeros en la mesa de trabajo, Natali Sánchez, Rodrigo Meléndez. Muy buenos días. Muy buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros desde todo el territorio nacional. Espero que tengan una excelente amanecida y que hoy sea un maravilloso día para todos, compañeros. Rodrigo. Natali y Quique, buenos días. Pues hoy tenemos un buen programa con muchos temas de lo que ocurrió en el Legislativo. Esta semana estuvo movido el Senado de la República y aquí estamos para comentarles todo lo que ha pasado en esta semana legislativa. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Rodrigo, Natali, vamos a estar hablando de las leyes que protegen a los animales. Tenemos diferentes senadoras, senadores que nos van a estar acompañando a lo largo de Voces del Senado. Hoy sábado 29, 20 de mayo. 20 de mayo, ya estamos pensando en terminar el mes. Pero hoy es 20 de mayo, celebrando todavía el mes de las madres. Así es, se celebra hasta que se acabe y pues todos los 365 días las personas que consideran que las madres son lo más maravilloso que Dios nos ha permitido tener aquí en la Tierra. Y sí, tenemos un tema importante porque estamos en un gobierno con líderes que representan todas las voces. En este caso vamos a hablar de todos los proyectos que defienden o que están en pro de los animales. Tenemos a varios senadores que nos van a hablar respecto a este tema tan importante. En esta ocasión tenemos a la senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico. Sí, y hay que tener en cuenta que cuando se ha hablado de esta discusión del tema de utilizar animales para diversión, utilizar animales en trabajos de atracción animal, siempre ha habido como un choque entre lo que ha sido tradicional en Colombia y lo que debe ser para la protección de estos seres sintientes. Entonces, corridas de toro, corralejas, peleas de gallos, que son las más difíciles, sobre todo que en este momento nos están escuchando muchas personas en la provincia colombiana, que es donde más que todo se siente todavía esta práctica. Entonces, juntar esos proyectos y hablar de ellos en el Senado de la República ha sido tarea de nuestros legisladores. Así es, Rodrigo. También un tema que también se ha puesto, digamos, lo de moda, son las peleas entre perros también. En las capitales, en las diferentes capitales, se ha visto cómo ha aumentado este tema de las peleas de perros. Bueno, creo que ya tenemos nuestra primera invitada, Natalie. Buenos días, senadora Esmeralda. ¿Cómo está? Bienvenida a Voces del Senado. Natalie, muy buenos días. Un saludo cordial a la mesa y a la ciudadanía que nos acompaña hasta ahora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, senadora, usted se ha caracterizado por ser una líder en todos estos temas de la defensa de los derechos de los animales, en proteger a todos estos seres sintientes que habitan todo el mundo y que nos hacen más felices y nos permiten disfrutar de diferentes experiencias. Hoy, como tenemos este especial, quisiéramos que usted nos hable un poco acerca de estos proyectos de ley, como lo es el de esterilización animal, que promueve la esterilización en perros y gatos a nivel distrital, por ejemplo. ¿Cuál es la finalidad de este proyecto? Pues bueno, es una iniciativa que busca disminuir la población de animales domésticos, sobre todo perros y gatos, que están en calle, en condición de calle, o que viven con familias en condición de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que busca el proyecto de ley? Que a través de una herramienta, que es el Plan Decenal de Salud Pública, es un plan nacional que se formula cada 10 años y que a su vez está empatado con los planes territoriales de salud, es decir, las gobernaciones y las alcaldías, todas las alcaldías del país, deben formular periódicamente un plan territorial de salud que esté empatado con el Plan Decenal. ¿Qué es lo que buscamos? Que uno de los objetivos, que esté cuantificado además con metas, con indicadores, nos permita incluir como una medida de salud pública la esterilización de animales en condición de calle y de familias vulnerables, lo que significa estratos 1 y 2. Esto busca, pues digamos, tiene varios objetivos. Primero, disminuir la sobrepoblación, que además es un problema que se ha convertido en una constante en todas las regiones del país. Al municipio donde uno vaya, encuentra animales en calle que implican, pues digamos, unas condiciones de vida terribles para ellos y exposición, por ejemplo, a temas de accidentalidad vial, a temas de muerte por desnutrición, por deshidratación, por enfermedades como rabia, pulgas, bueno, una cantidad de vectores además que los afecta a ellos, pero que también generan problemas de salud pública y problemas de tránsito, digamos, de afectación de transitabilidad vial, porque también está clarísimo que alrededor del 50% de los accidentes viales, según los últimos reportes, están involucrados animales. Entonces, busca atacar, digamos, toda esta problemática en todo el país, haciendo que sean los alcaldes y los gobernadores quienes directamente asuman esta problemática y lo hagan de manera obligatoria como una medida establecida en el Plan Territorial de Salud. Hoy, ¿qué es lo que vemos en los municipios? Que algunos alcaldes lo hacen por voluntad propia, pero simplemente si quieren, es decir, si no quieren, es una problemática que sigue completamente invisibilizada y que además está acentuando otro tipo de situaciones. Yo no sé si ustedes han visto las denuncias recientes, por ejemplo, acá en la localidad de Ciudad Bolívar, en donde está presentándose prácticamente una masacre de animales por envenenamiento, y son animales que están en condición de calle o de familias que no tienen cómo entrar a sus animales a sus hogares y los animales prácticamente que duermen en la calle o habitan la mayor parte del tiempo en la calle. Entonces, es una situación crítica lo que buscamos de resolverla con este proyecto. Totalmente. Ahora, senadora, esto necesita también una participación muy activa de la comunidad. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a las personas para que tomen conciencia de la importancia de esterilizar a sus animales? Pues bueno, justamente el llamado es a que independientemente de que sea hembra o macho el animal, porque además hemos visto que también hay una cultura muy enfocada hacia la esterilización de hembras, pero de los machos no, independientemente de ello, creo que es necesario, es una política primero que mejora el bienestar de los animales, que reduce la cantidad de animales que están sufriendo en la calle y que están expuestos a todo tipo de condiciones y además que le evita también un problema a la familia, porque una perrita que pare 3, 4, 5 animales, pues la familia va a quedar allí en una situación además de mantener a los animales o de verse obligados a botarlos a la calle. Entonces creo que tiene que ver con una tenencia responsable, con un respeto y un reconocimiento hacia el derecho de los animales y también, pues por supuesto, con reconocer la responsabilidad que tienen los seres humanos sobre la sobrepoblación de animales y sobre las condiciones en las que están hoy. Entonces creo que es una medida completamente razonable. Hoy está a cargo simplemente de los rescatistas, de las personas de fundaciones que lo hacen de buena voluntad, pero tenemos que tener claro que esa debe ser una responsabilidad que tiene que ser asumida desde el Estado, desde el Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales. Senadora, bueno, otro de los temas importantes y que usted se dio la pelea fue en el Plan Nacional de Desarrollo, en donde usted logró la aprobación de un artículo en donde se lucha contra el tráfico de fauna silvestre y donde también se ha notado en sus redes sociales toda esta iniciativa, este movimiento que usted está promoviendo. Sí, claro que sí. Pues bueno, en el Plan Nacional de Desarrollo hubo varios logros frente al tema de los animales, aunque yo creo que todavía sigue siendo insuficiente, se pudo haber hecho mucho más. Y uno de ellos fue un artículo nuevo, alrededor de 500 artículos nuevos se propusieron en el Congreso entre Cámara y Senado y solamente logramos aprobar nueve. Uno de esos nueve justamente tiene que ver con el tema de tráfico de fauna silvestre. Vale la pena que la ciudadanía conozca que este es un negocio ilegal, es un delito, que además es el tercer negocio ilegal más rentable de todo el mundo después de la trata de personas y del narcotráfico. Es decir, es una cosa a gran escala. En Colombia se presenta y hoy está absolutamente desbordado con unas situaciones absolutamente tristes, lamentables. Hay, por ejemplo, un sector en Córdoba que nosotros conocemos y que estamos trabajando para atacar muy fuerte que se llama Altos de Polonia donde uno va y parece incluso que el negocio fuera legal. Está sobre la vía y uno pasa por la vía y encuentra que las personas, los delincuentes, los traficantes tienen a los animales micos, canarios, desde un pajarito hasta un jaguar los tienen expuestos allí, los drogan con bóxer, los amarran a los palos, a los pajaritos los envuelven en cinta y los exhiben simplemente la cabecita para mostrar sus colores y por supuesto la mayoría de los animales mueren torturados en este proceso. Eso es alrededor del 90% y solo el 10% queda vivo que es el que logran comercializar. Imagínense cómo es el nivel y la dimensión de este delito que somete a una tortura enorme a los animales pero que además genera una afectación enorme a los ecosistemas. El hecho de extraer un tigrillo, un jaguar, un puma de su ecosistema hace que se altere absolutamente toda la cadena de equilibrio porque ellos son especies sombrillas entonces de ellos dependen también la supervivencia de muchos animales. El equilibrio ambiental. ¿Qué fue lo que hicimos en el plan de desarrollo? Establecer que debe ser obligatoria la creación de una estrategia donde confluyan las distintas entidades, es decir, Ministerio de Defensa, Carabineros, Ministerio de Ambiente, todas las entidades y que además se refuerce el tema con Fiscalía para combatir este delito y para trabajar también en la prevención porque los delincuentes son los traficantes pero si no hubiera gente que compre pues el delito no existiría. Entonces hay que también concientizar a la ciudadanía que el hecho de comprar un animal independientemente que sea un pajarito o que sea un felino está haciendo una afectación enorme al ecosistema pero también está exponiendo a los animales a unas condiciones difíciles porque la gente no sabe ni qué come un animal ni cómo sobrevive ni cuáles son las conductas. La gente muchas veces termina tirando al animal o devolviéndolo porque entiende que es un animal silvestre que le hace todo tipo de daños en casa que puede llegar a ser agresivo. Entonces digamos eso tiene una cantidad de variantes que deben ser abordados por esta estrategia que debe ser obligación del gobierno nacional crearla e implementarla en todo el territorio. Senadora, otro de los temas importantes son las corridas de toros. ¿Qué le podemos contar a los colombianos sobre este importante tema? Sí, pues mira este ha sido un tema muy debatido en el Congreso últimamente lamentablemente durante esta legislatura que está terminando el 20 de junio se hundieron dos proyectos en el Congreso los dos en Cámara los dos se hundieron uno se hundió en plenaria de Cámara y otro en la Comisión Quinta nosotros acabamos de erradicar un proyecto que va por Senado que entra por la Comisión Sexta de Senado y que tiene que ver con la reconfiguración de las prácticas culturales entonces ¿qué proponemos en el proyecto? Que se reconozca que ninguna práctica asociada a la violencia a la tortura o al maltrato de los animales debe ser reconocida en el país como una práctica cultural y asociado a eso se propone la reconversión de las plazas de toros para que se conviertan en una cosa muy linda que han venido trabajando los ambientalistas y los animalistas que son las plazas de todos es decir reconvertirlas hacia escenarios artísticos culturales deportivos lúdicos y que permitan que la ciudadanía también avance digamos hacia esa nuda mirada que significa la cultura al respeto por todas las formas de vida y por los animales es un proyecto de ley que ahorita ya está agendado para primer debate esperamos que pueda tener tránsito exitoso esperamos que que logremos que esto sea ley pero que si no lo es el mensaje es vamos a intentarlo y vamos a radicarlo todas las veces que sea necesario hasta lograr que el Congreso de la República atienda el clamor de la ciudadanía atienda el clamor de los animales para prohibir esta práctica aberrante y torturadora en Colombia senadora esmeral ardantes muchísimas gracias por estar con nosotros en voces del senado le deseamos un muy feliz fin de semana y estaremos muy pendientes de todas las iniciativas en pro de los animales a ustedes muchísimas gracias y que tengan un feliz día un saludo cordial ahora son las 7 de la mañana 44 minutos estamos aquí en voces del senado desde la radio nacional de Colombia quien de los oyentes en algún momento ha soñado con ir a Cartagena las canciones que nos recuerdan tantas cosas bonitas pasear en coche las callecitas de Cartagena es una experiencia sobre todo cuando no se ha vivido y se vive por primera vez pero aún viviéndola por primera vez repetirla es muy romántico pasear en coche por la ciudad de Cartagena sin embargo esos animalitos que se utilizan para transportar a los pasajeros muchas veces van en unas carrozas con un sobrepeso los animales no tienen el suficiente descanso la suficiente alimentación ni hidratación se han visto casos de animales que han desfallecido han doblado sus paticas y han quedado muertos allí en plena vía por causa de esto entonces la pregunta sería ¿cómo uno poder combinar estas cosas de tal suerte de que se pueda seguir disfrutando de un espectáculo y de una práctica bonita hermosa que concita a la familia pero al mismo tiempo proteger a los animales Quique si Rodrigo a eso le iba a decir hemos visto en noticias últimamente lastimosamente como caballos han muerto digamos lo que en su trabajo en un trabajo que no es para ellos pero que lastimosamente han fallecido en la zona turística de la ciudad de Cartagena lo que estaba diciendo Rodrigo si es una experiencia muy bonita pero no hemos podido no hemos pensado en lo que sufren también los animales al estar trabajando en esto Natalie pero ya he llegado a un punto donde creo que la conciencia ha llamado la atención de todos y hemos dicho ok con tantas situaciones que se han presentado al ver a estos animales los caballos como usted bien lo dijo ahorita Rodrigo en el piso que no dan para levantarse que no quieren continuar más genera como esa apatía porque uno dice en el momento ay sí el cuento de hadas que bonito que chévere que lindo vivir esa experiencia pero cuando usted ya ve al animal en esas condiciones usted dice no alto algo no está bien aquí hay que tomar una determinación hay que hacer algo y pues hemos contado con ciertos líderes que se han tomado a la pelea entre ellos reconocidos artistas reconocidas personalidades públicas que han dicho vamos a mirar a ver de qué manera se puede hacer un cambio cómo nosotros podemos fortalecer toda esta problemática pues hacer que las personas puedan vivir la experiencia porque hablamos de la aeróbica de Cartagena que es una ciudad que usted recorrerla recorrer la ciudad murallada es un gusto es hermoso sí totalmente es una oportunidad entonces que usted vaya a un paso lento pausado disfrutando de este recorrido usted dice bueno cómo hacemos para mantenerlo pero sin afectar sin lastimar a estos seres sintientes estos caballos Rodrigo Natalia hay una ventaja que tenemos en esta época son las redes sociales cualquier cosa que pase en cualquier lugar del mundo se hace viral lo hemos visto lo que estábamos hablando con Rodrigo hace unos momentos cuando un animalito fallece desafortunadamente de una vez se sube el video y se empieza a hacer viral esto pues para llamar la atención de todas las personas como lo dice Natalie diferentes artistas personalidades políticos inclusive futbolistas de todo han estado pendientes de esto y nosotros también desde Radio Nacional de Colombia y desde Voces del Senado estamos también muy pendientes de este tema ahora uno puede ponerse a pensar que hay cosas que ocurren a nivel internacional a nivel mundial de este tipo acabamos de ver hace una semana la coronación del rey Carlos III de Inglaterra iba en caballos y eso siempre ocurre así cuando hay este tipo de manifestaciones de los reyes de Inglaterra delante de su pueblo generalmente van en carrozas tiradas por caballos lo que hay que mirar es que clase de cuidado tienen esos caballos y si la medida es prohibir en Cartagena en el caso nuestro los paseos en coche tirados por caballos o regularlos esa es la disyuntiva porque por un lado es una tradición algo de lo que hemos hablado que es muy bonito que es muy romántico pero por el otro lado también el cuidado de los animalitos entonces en qué en qué momento en qué momento esa línea delgada deja al margen el gusto por una tradición o el maltrato por unos animales seres sintientes que que son maltratados definitivamente y vale la redundancia e invitar también a nuestros oyentes en las diferentes regiones pues para que hagan como una especie de censo mirar cómo podríamos cambiar eso en ese momento hay muchas alternativas hay vehículos eléctricos hay pues diferentes alternativas que podríamos cambiar para seguir haciendo como usted bien lo decía Rodrigo esa experiencia romántica que tienen muchas personas y familiares cómo se podría cambiar le tengo le tengo una invitada muy especial que nos va a hablar precisamente sobre este tema ¿de quién se trata? tenemos a la senadora Ana María Castañeda senadora muy buenos días muy buenos días para toda la mesa Enrique Rodrigo Nathalie a todos los que nos están escuchando en esta mañana feliz de compartir con ustedes senadora la pregunta obligada es cómo hacer que permanezca una tradición que es hermosa de todo lo que hemos conversado y al mismo tiempo proteger a los animalitos ¿cómo poder combinar este par de cosas o definitivamente no pueden ir juntas? Bueno claro que sí tenemos que proteger una tradición pero al mismo tiempo frenar el maltrato animal y eso pues es lo que busca el proyecto de ley del cual del cual soy ponente y que hemos venido trabajando de forma muy juiciosa ya pasó su primer debate en la comisión sexta y el objetivo por supuesto es prohibir el uso de animales para la atracción de vehículos con fines turísticos no sé si ustedes recuerdan en el año 2021 yo también saco adelante una ley la ley 2138 donde se prohibió también el uso de vehículos de atracción animal en todo el territorio nacional dejamos por fuera este tipo de vehículos con fines turísticos estamos en mora de seguir avanzando en esta línea todos todos hemos sufrido viendo la situación de los caballos en Cartagena una ciudad turística hermosa patrimonio que tenemos que cuidar y preservar por supuesto aquí la alternativa es reemplazar reemplazar este tipo de práctica el animal reemplazarlo por unas carrozas eléctricas que cumplan el mismo objetivo que sean amigables con el medio ambiente y por supuesto también proteger a esos cocheros a las familias que viven y tienen su sustento a través de esta actividad pero vamos a establecer medidas especiales de protección para estos animales que muchos están en estado de vulnerabilidad y necesitamos actuar rápidamente entonces en eso estamos trabajando ahora vamos a hacer una audiencia pública con con la comunidad con el gremio con los cocheros con todos los que esta cadena pues de los que vienen trabajando y viven de este negocio y por supuesto lo que tú dices es una práctica cultural pero hace mucho tiempo la vemos lejos de lo cultural no podemos nosotros tener esa como relacionar lo cultural con el maltrato tenemos que separarlo senadora pero no podemos seguir maltratando a los animales de esa forma totalmente de acuerdo con usted senadora otra otra de los puntos que llama la atención dentro de esta problemática usted bien lo dijo ahorita las familias como van a ser los cocheros en caso tal pues se dé que Dios permita se dé esta iniciativa en donde se puedan utilizar estos carruajes eléctricos donde se pueda velar por el cuidado de los caballos y esos animales que terminan siendo los más afectados pero como va a ser ese proceso de adaptación como van a ser los cocheros para poder entender de qué manera ellos van a cuidar este carruaje como donde ellos van a poner a cargar estos vehículos como va a ser el proceso en caso tal tenga se les dañe algo como va a ser este tema del mantenimiento del cuidado bueno mira hoy en día ruedan 60 coches en el centro amurallado de Cartagena el proyecto de ley por supuesto que contempla una sustitución donde los municipios distritos donde se realiza este tipo de prácticas con fines turísticos tienen que adaptarlo depende del contexto histórico y cultural que se ve en cada zona del país y estamos hablando de Cartagena Cartagena garantizando por supuesto la protección del medio ambiente aquí no solo los municipios o distritos sino también el gobierno nacional el ministerio de transporte tiene que reglamentar esas condiciones mínimas que deben tener esos vehículos eléctricos por los cuales serían sustituidos y también viene el plan de adaptación laboral y reconversión productiva este plan toca una serie de puntos que van directamente relacionados a cómo va a ser esa focalización y caracterización de los actores de los que se van a ver afectados y los que vienen trabajando en esta actividad también cómo va a ser esa sustitución del vehículo cuáles son los mecanismos alternativos amigables con el medio ambiente también esa compensación económica para los propietarios de los vehículos que estén previamente por supuesto registrados en un censo que ya existe y que también la ley lo dispone las medidas también para la protección y recuperación de los animales que estén en mal estado que se note evidente maltrato asociados pues a esta actividad y a ellos también se prevé en el proyecto una ruta integral de atención y también se disponen de proyectos de en este en esta línea que van a programas de reconversión a que haya lugar que involucren esas dimensiones que se pueda tratar la educación el tema ambiental la cultura la historia y es un conjunto de medidas que se tienen que aplicar por supuesto entonces al aprobar este proyecto ahí vendría una regulación por parte del ministerio de transporte y de las entidades que tienen que involucrarse sí señora bueno es un proyecto que va avanzando y que bueno va a traer algunos comentarios algunas polémicas pero se hace necesario además de eso me gusta porque como está explicando la senadora este proyecto tiene el beneficio de que está mirando todos los aspectos el aspecto ambiental familiar de los cocheros la tradición el tema económico que viene beneficiando a todos los colombianos sean turistas o sean propios bueno le agradecemos a la senadora Ana María Castañeda por habernos acompañado hoy en Voces del Senado 7 de la mañana 56 minutos y hasta aquí llegamos con la dirección de Maritza Larrota jefe de la oficina de información y prensa del Senado de la República el trabajo periodístico de Natali Sánchez el figaleano Rodrigo Meléndez Alexander Arisa y quien les habla Enrique Castañeda los esperamos mañana en Voces del Senado bendiciones para todos feliz sábado